¡Muy buenas chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Street Fighter Duel! Y en este nuevo vídeo lo que os quiero traer es, bueno, aconsejaros qué es lo que debemos comprar en las tiendas de los eventos. Muchos de vosotros me preguntáis en los directos, oye Black, ¿qué tengo que comprar? ¿Qué es lo mejor para comprar en la tienda de este evento? ¿Qué es lo mejor para comprar en la tienda de este otro evento? ¿Qué comprarías? ¿Qué personaje comprarías? Bueno, pues voy a tratar, bajo mi punto de vista, explicaros en qué invertiría yo las piezas o las monedas de las tiendas de los eventos. Ya sabemos que por un lado tenemos la carpa de intercambio de la tienda del Tarot del Destino, que, bueno, es la segunda vez que viene este evento. Y aquí nos suelen meter tanto un marco de avatar, como personajes, como un montón de materiales por los que podemos canjear, aparte de otros personajes, pues bueno, para poder canjear las fichas o las cartas. Entonces, ¿qué es lo que compraría yo en esta carpa de intercambio? Que vemos que todavía quedan 5 días y 18 horas para que se termine el evento en este momento. Entonces, yo lo que compraría sería, yo pasaría de los personajes, aunque si os hace falta una copia de Jen o de Yuri y queréis ir a por ella, podéis ir tranquilamente y sacarla. Son muchas cartas las que necesitáis, pero podéis ir si es un personaje que os va a ayudar a avanzar dentro de la cuenta. Si no, que yo creo que es la gran mayoría, ¿en qué invertiría las cartas o qué compraría dentro de esta tienda? Muy bien, vale. Pues yo creo que es súper importante y debéis, de hecho ya lo veis que yo he comprado todas las que he podido, pero debéis comprar estas bolitas de avance, que son las moradas, que hacen falta mucho en el juego. Son cofres de 24 horas que nos van a dar muchas, muchas, muchas. Cuanto más arriba estemos en las etapas de desafío, más nos van a dar, más vamos a poder farmear. Y esto siempre escasea. Y para subir a los personajes a 240, vais a tener que subir 4 personajes a 240 para seguir avanzando. Y cada personaje te van a pedir un mínimo, si os fijáis aquí, vamos a ir a verlo, un mínimo de, si no me equivoco, de 50.000. Fijaros. 50k para cada personaje, con lo cual vamos a necesitar muchas bolitas de estas y siempre van a escasear. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Priorizar, en mi caso, yo creo que esto. Una vez que tengamos esto, cada uno lo que le haga falta a la cuenta. Porque, por ejemplo, las fichas de aumento que son para mejorar los exclusivos, los medallones exclusivos de cada personaje, también hace falta muchas, muchas, muchas para subir los medallones de cada personaje. Entonces, no está de más que gastéis o que compréis de estos, sobre todo si en un momento dado vais a llegar al nivel 10 de cierto medallón, o lo vais a llevar al nivel 20. Entonces, podéis gastar aquí para llevar ese medallón de vuestro Bison, de vuestra Chun-Li, de vuestro Mad Ryu, del Fashion Blanca, de quien sea, a topearlo, maxearlo, para que rinda mejor dentro de los combates. Yo creo que prácticamente en eso es en lo que lo invertiría. Bueno, si andáis un poco, que os hace falta también experiencia para poder subir un personaje en un momento puntual y os veis apurados, también podéis gastar aquí. Muy importante también, en estas tiraditas de los coches, que son muy importantes, subiré un vídeo explicando para qué sirven los coches. Son muy importantes porque te dan dos tiradas de 10, con lo cual, y son básicamente o prácticamente gratis, gratis, entre comillas, aunque sí que te piden ya un poquito más de cartas, son 120 para poder tirar. Y luego los personajes, pues lo que he dicho antes, chicos, si veis que un personaje os va a ayudar a avanzar en la cuenta y lo vais a subir a triple S o, bueno, vais a conseguir hacer una mejora importante, gastarlo. Si no, yo creo que no merece la pena, porque al final los personajes van saliendo en las tiradas normales. Entonces, no creo que merezca la pena gastar en personajes y mucho menos en el avatar. Chicos, bueno, al que le guste coleccionar avatares estos, que los coja, pero está muy chulo, muy bonito, pero no os gastéis en el avatar, por favor. Bien, esto en la carpa de intercambio. Y en la lámpara del templo, que es por lo que debemos canjear las bolitas estas, las monedas del evento. Bueno, también tenemos un avatar, pero tenemos cosas muy interesantes que vemos por aquí. Yo de aquí descartaría los personajes, porque ya sabemos que nos pueden salir en tiradas, salvo lo dicho, que nos veamos muy apurados. No me cansaría de repetirlo. Descartaría también, pues bueno, el dinero, dejarlo para lo último, para cuando os queda alguna de ellas que sea residual, que os lo gastéis ahí, porque a veces te quedan como tres, cuatro sueltas que no puedes coger nada, pues te coges el dinero. Las bolitas aquí, no sé si merecen la pena, porque tampoco son muchas, son mejores los cofres. Y luego todo esto de por aquí yo no me gastaría. Los tokens de invocación, las piedras arcade, las monedas arcade y la moneda de facción, tampoco invertiría en ello. Lo que sí que invertiría es la primera cosa que hay que comprar aquí, sí o sí, son estas tarjetitas, que para los que estáis empezando son pergaminos de transformación. ¿Qué hacemos con estos pergaminos de transformación? Bien, pues como bien propiamente lo explica aquí, es un pergamino que contiene registros de la tecnología de transformación de la base secreta. Úsalo para cambiar aleatoriamente el bono de facción para el equipo de grado SS o superior, excepto las facciones legendarias. ¿Qué quiere decir, gente? Y esto quiero que prestéis mucha atención. Es, nos vamos a ir a un personaje, vamos a ir a su equipamiento, y vamos a ver que, por ejemplo, los guantes de Dalsin son de facción viento, ¿verdad? Cuando tenemos de la misma facción, es decir, Dalsin es de fuego, pero con el de viento no le da este bonus de aquí de facción. Aumenta un 30% los atributos de dicho objeto, en este caso los guantes, ¿vale? ¿Cómo podemos, es de viento, cómo podemos cambiarlo y hacérselo de fuego? Pues le vamos a dar a refundir, y con este boleto de aquí, o cartita, o llamarlo como queráis, aleatoriamente se va a convertir en otra facción. Podemos tener suerte y nos puede salir la que queremos a la primera, o podemos intentarlo hasta en 4, 5, 7 y 8 ocasiones que me ha pasado a mí, y que no te salga, o que te salga la última. Entonces, muy importante, porque esos boletos o esas cartas escasean muchísimo, y es muy importante, por lo que ya hemos explicado otras veces, el subir de tier y que te sirva la facción a los objetos de cada, de equipamiento de cada personaje, porque te da muchísima fuerza, te puede hasta duplicar la fuerza, la vida, la resistencia, la defensa. Entonces, chicos, muy importante en intentar sacar esos boletitos, que yo creo que os van a venir bastante, bastante bien. ¿En qué otra cosa invertiría? Bueno, pues yo invertiría también, aparte de eso, lo que hemos dicho, las piedras para subir los exclusivos de cada personaje, ¿de acuerdo? Los exclusivos, ya sabemos que son los veedallones exclusivos, que cuando subimos a SS, pues los personajes los tenemos, es decir, por ejemplo, Bison, pues yo le aparece este exclusivo, cuando lo hemos subido a SS, le ha aparecido este exclusivo, que para masearlos o topearlos, primero van a ser los que son los grises y luego los amarillitos, ¿no? Cuando ya pasamos a 20, ya necesitamos los suyos propios, los de piedra de humerto, pues en este caso el infernal o del tipo que sea cada personaje, ¿de acuerdo? Aquí, no sé si podemos ver alguno más, por ejemplo, aquí tengo de Capré, la tengo en nivel 6, entonces yo para subir esto ahora necesitaría de esta piedra que es plateada, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque también escasea para subirlo, vais a necesitar muchos, 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 bastantes, porque no vais a tener que subir de un personaje, sino de todos los que vayáis subiendo vais a tener que subir, entonces os van a hacer falta, así que ahí yo también invertiría las monedas, y sobre todo, muy importante, este cofre de aquí lo que contiene son los exclusivos para subirlos de nivel 20 en adelante, que también son piedras que escasean bastante, yo tengo muy poquitas y llevo jugando desde el primer día, o sea que esto también tenerlo en cuenta, gente, pero claro, primeramente para llegar aquí necesitáis estas para topearlos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, muy importante, lo del tema de tier, ¿qué queremos decir con el tier? Pues que un objeto lo podemos pasar de SS normal a SS más 1, y es cuando ahí entra lo que es el grabado valiente, que se llama en este caso esta piedra, o piedra grabada de rapidez, o depende, cada elemento tiene su nombre, y lo que hace es mejorarte ese objeto duplicando, o prácticamente duplicando, en algunas ocasiones lo duplica y se pasa, las estadísticas de ese objeto, y estas piedras también escasean bastante, con lo cual, si podéis, y si os aparece, no sé si a todos nos aparece lo mismo en la tienda, comprar piedritas de estos, gente, yo lo que voy a comprar va a ser estos pergaminos de transformación, y después me voy a ir a por los, seguramente, yo creo que en este caso, voy a estar entre las piedras de tier, y el cofre de las piedras de aumento, porque me van a hacer falta para subir el de Bison, el de Fashion Blanca, etc. Entonces, yo creo que en eso me voy a gastar la moneda de este evento. Yo recomiendo que si no sabéis en qué gastarlo, no gastéis por gastar, esperad al último día, y seguramente, en función de las necesidades de la cuenta de cada uno, pues podáis decidir, o si queréis, podéis preguntarme en un directo, a mí, hay más gente, por el Discord, podéis preguntar, oye, mira, tengo la cuenta así, ¿qué es lo que me conviene? Y seguramente que va a haber alguien que os pueda ayudar, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, creo que no me dejo nada, espero que os haya gustado, y que os sirva el vídeo como información para qué comprar dentro de las tiendas de evento, esto vale para este evento y para los siguientes, aunque sacaremos vídeos de otros eventos, si es necesario, espero que os sirva y que os ayude, si os ha gustado, darle like, dejar vuestros comentarios, si no estás suscrito, suscríbete para un siguiente vídeo de Street Fighter Duel, y para no perderte ninguna información sobre el juego, y nada, chicos, nos vemos en un siguiente vídeo, ¡hasta luego! ¡Gracias!